¿Qué es el presidente de la República? Es un año muy complicado para los venezolanos, donde la convivencia será muy difícil y donde hay medidas, decretos, leyes, resoluciones que van a restringir más la convivencia, tanto en la parte social, en lo económico, en la inseguridad. En fin, creo que es bueno pensar nuevas alternativas y por ello hoy estoy enviándoles este mensaje, un mensaje que puede servir de apoyo a buscar nuevos horizontes. Estamos en el escritorio de Eduardo Soto, un bufete de abogados de inmigración de gran prestancia en el sur de la Florida, donde queremos llevarles información que les pueda ser útil para quienes piensen en nuevos horizontes, en cómo invertir en los Estados Unidos, cómo vivir legalmente en los Estados Unidos, cómo sus hijos pueden tener nuevas oportunidades de estudiar, de formarse. Y es por ello que hoy estamos en disposición de darles toda la información, todo el apoyo y para ello justamente pueden dirigirse a nosotros a través de la website de Eduardo Soto PA, como también pueden contactarme por los teléfonos 0212-720-4505 que se comunica con mi celular en los Estados Unidos, que es el 305-562-8666 o por el correo electrónico de carlos.fernandesesotopa.com Estamos abiertos para darles todo el apoyo, toda la información que necesiten y guiarlos por el mejor camino para buscar nuevos horizontes sin olvidar la patria, sin pensar que algún día nuestra patria también tendrá esa libertad y esa oportunidad de poder convivir todos juntos. Muy buenas tardes.